El Conjunto Primavera El Conjunto Primavera Pa' que son pasiones, al cabo el amor se acaba El amor y el dinero El orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido hermosa tren amada? No habías venido mi bien Olímpame con el amor Ahí te fiel En el árbol de la esperanza Ahí te fiel En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No habías venido mi bien Olímpame con el amor ¡Ay! ¡Que viva Chihuahua! Tú dile, Nacho Pa' que me sirven las pasiones Ahí te fiel Ahí te fiel En el árbol de la esperanza Ahí te fiel Ahí te fiel En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? ¿Por qué no habías venido hermosísima criatura? No habías venido mi bien Olímpame con el amor Eso, eso Bienvenidos a la gente de Coahuila, de Durango, de Matamoros ¿Dónde está la gente de Zacatecas, eh? A los de Sabinas, de Nuevo León Estamos grabando este concierto en vivo Para guardar esos gratos momentos y recuerdos de este conciertazo Uniendo dos de los meros perrones A Nacho Galindo y a Tony Meléndez Del Conjunto Primavera Ahí les voy a este tema que lleva por nombre de ¿De qué mueren los quemados? Este es Tony Meléndez No te creas lo que digan las malas lenguas, Tony No te creas Así son todas las mujeres Tú diles, Tony Andas diciendo que me muero por tu amor Y eso es mentira A mí se me hace que andas hablando de ardor Porque supiste que ya te encontré en mi vida Y si te duele, no me culpes por tu error Yo te comprendo, sé muy bien que estás herida No andes contando, no se vayan a enterar Que es al contrario Que tú te mueres porque te haya rogando Que varias veces ya me has estado buscando No andes contando No andes contando que no te pude olvidar No te das cuenta que nomás te estás quemando ¿De qué mueren los quemados? ¿De qué mueren los quemados? Pues de las mujeres, ¿de qué más? ¡Échale un grito, raza! 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 No andes contando, no se vayan a enterar Que es al contrario Que tú te mueres porque te vaya a rogar Que varias veces ya me has estado buscando No andes contando que no te pude olvidar No te das cuenta que nomás te estás quemando ¿De qué mueren los quemados? Dicen que de puro ardor Y dicen que de la muerte La del quemado es la peor ¡Qué ánimo! Ese es el Tony Meléndez Y el Conjunto Primavera Suena bonito, suena bonito A ver dónde están todas las morras Del Conjunto Primavera Que se vean Esas bonitas sonrisas Gracias por estar con nosotros aquí esta noche A la gente de Musquis, de Palau Y dónde está mi gente de Chihuahua Ahí les va las cuatro primaveras A cargo de Conjunto Primavera Y Nacho Galindo ¡Vámonos! Un grito razón Acuerda que son cuatro primaveras Una, dos, tres, cuatro ¡Échale Nacho! Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarme Déjame que puedo hacerte más Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro terminó Convéncete mi vida Que no hay amor Que no hay amor eterno Y con usted que me olvidas Primero tú que yo El corazón no hay amor El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero no hay amor eterno Pero presiente todo Mi corazón no hay amor Mi corazón no hay amor Que no hay amor eterno 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 Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando me diste tu alma Cuando le di mi amor El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Ahí tienen las cuatro primaveras Ahí tienen las cuatro primaveras Con Nacho Galindo Y el conjunto primavera ¡Puro sabor, compá! Tranquilos, tranquilos No se me chicopalen Pues aquí estamos raspando suela Y moviendo el esqueleto El estilo conjunto primavera Con los meros perrones Nacho Galindo y Tony Meléndez Hablando de Tony Aquí lo tenemos Con una baladita norteñita Con el estilo único De Tony Meléndez ¡Dime, dime, dime! ¡Pero ya! ¡Porque no aguanto! Ay, mamacita Ay, dime, por favor Dime si te gusto, corazón Si no, pues Para irme de tu lado, mamacita Dime, mamacita Ayer Ayer Te miré con otro Hoy Tú te alejas de mí Ayer Tanto que me querías Hoy Ya me quedé sin ti Dime, 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 dime Si ya no me quieres Dime, 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 dime Si no eres feliz Dime, 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 dime Si ya me olvidaste Dime, 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 dime Quiero oírlo de ti Contigo a mi lado Y ese saxofón de oro Hasta me dan ganas de No Mejor Tú dime si quieres que me quede a tu lado Cántales, Tony Cántales Ayer Cuando tú me querías Cuando tú me querías Cuando sueños duermé Y oí Que ya tú me dejaste Sin Ilusiones Quedé Dime, 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 dime Si ya no me quieres Dime, 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 dime Si no eres feliz Dime, 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 dime Si ya me olvidaste Dime, 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 dime Quiero oírlo de ti Mi amor No me dejes por favor Ni me cambies por otro Si sabes que todo lo que te he dado Te lo he dado con todo mi corazón Y si aquí va a terminar Pues Dímelo que aquí termine Dímelo por favor Que bonito suena No, no estoy orando Es que me están sudando los ojos Ahí tienen, dime, dime, dime Tony Meléndez El Conjunto Primavera Bueno, que les parece si continuamos Hedix Evigente de Chihuahua A quien quieren, a Nacho o a Tony A los dos Bueno, mejor ahí les va Conjunto Primavera Canta Nacho Galindo Dice así Un grito a casa Un grito Me despreció mi novia Lo mal yo la quería No supo comprenerme Yo no me explico por qué Sería por mi pobreza O su maldito orgullo Porque me siento limpio Yo nunca le falté A Dios le estoy pidiendo Que se disque un apoyo Que sepa comprenderla Y que la sepa amar De lo que estoy seguro Que le van a sobrar Nomás para destrozarla Y la echan a dolor Ay, ingrata No me conoces Y no me comprendes Así es que no me juzgues Y sigo usando De la música norteña Del Conjunto Primavera Tú dile Nacho Tú dile como deberas ser Nos juramos amor Ante Dios y ante un alto Cuando iba a imaginar Que ella me iba a desprender Ahora que lo comprengo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a dar A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Que sepa comprenderla Y que la sepa amar De lo que estoy seguro Que le van a sobrar Nomás para destrozarla Y la echan a dolor ¿Qué les parece Conjunto Primavera? ¿Le seguimos? Claro que sí Esperamos que la estén pasando Bonito aquí con nosotros Les recordamos que estamos Grabando este concierto En vivo Para que salgan todos Y cada uno de ustedes Ahora vámonos Con Conjunto Primavera La voz de Tony Meléndez El estilo incomparable E inconfundible Conjunto Primavera Canta Tony Meléndez Dos caminos Este está como la telenovela Dos mujeres y un camino Nomás que aquí me la cambiaron Échale Tony Dime de esos dos caminos Dos caminos en mi vida Son los que ahora estoy viviendo Como fui yo a conocer Ahora la paso sufriendo Cuando yo te conocí Ya tenía mi mundo aparte Pero al tener eternidad Fue cuando comencé a amarte Si mi Dios me las cruzó Y yo las estoy queriendo Sé que mi pecado es grande Pero así lo estoy sufriendo No hombre mujer Si esto es amor Y a ti te llaman amor Mejor no te hubiera conocido Mejor me quedo bien este camino Cántale Tony Dos caminos muy distintos Son los que ahora estoy pasando Uno se está haciendo largo Y el otro se está cortando Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Ya tenía mi mundo aparte Pero al tener eternidad Fue cuando comencé a amarte Si mi Dios me las cruzó Y yo las estoy queriendo Sé que mi pecado es grande Pero así lo estoy sufriendo Si mi Dios me las cruzó Y yo las cruzó Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Esta noche estamos uniendo A Nacho Galindo y Tony Meléndez El Conjunto Primavera En uno de los grandes conciertos En nuestra música norteña Conjunto Primavera Ahora una canción escrita Por uno de los grandes De la música norteña El Relámpago Cornelio Reina Y aquí está Conjunto Primavera Intérprete Nacho Galindo Con el tema Borracho y Loco Ahí les va para todos Aquellos enamorados Que andan con angustia Para ustedes Para ustedes Aquí está Conjunto Primavera Con el estilo único De los menos perrones Al estilo norteño En una mesa perfumada de licor Está el olidrio de una copa que rompí Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero qué importa Mientras lo haga yo por ti Estoy bien loco Aventando la botella Me tiene miedo Hasta el guardia del alto Me estoy comiendo Me estoy comiendo Mañana Y lo feo A ti no ¡Cántale Primavera! Dormí Y el guardia del alto Me estoy comiendo Por un beso Tu retrato Y entre mis gritos De dolor Lloro con él Si al de negarme Las caricias Que te pido Me entrego el vino Que también es un placer Ay, ay, ay Hoy no más Eso se baile de cachetito Estilo norteñito Gracias por acompañarnos En este concierto de recuerdo Uniendo a Nacho Calindo Y Tony Meléndez Saludos a la gente de Piedras De Nuevo León Toda la gente de Chihuahua Por supuesto Aquí les va Conjunto Primavera Les canta A Tony Meléndez ¡Grita Tony! Sal lejano a Chihuahua Y a California ¡Aquí a Chihuahua! ¡Arriba Chihuahua! ¡Compáñe! ¡Jurando también! Zacatecas, ¿por qué no? Soy solitario Que voy por los caminos Soy solitario Que vivo a mi manera He visto vallos He visto valles Montañas y praderas Ya no me asusta Ni el rugir de las fieras Sí, sí, sí No respiro a parecer Soy como el potro salvaje De la sierra Que corre libre y relincha Donde quiera ¡Oh, oh, oh! Soy solitario porque así me conviene De nadie quiero yo ser aconsejado La vida es dura y solito le hago un frente Más vale solo que mal acompañado Sí, 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 no respiro al parecer Soy como el monstruo salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera Oye Tony, y no te olvides de la raza de Texas Justo, Sananto, Dallas, el Valle Muchas mujeres por mi vida han pasado En muchas bocas las vienes he probado Me han puesto cercas, corrales y fronteras Y no hay alguna que yo no haya brincado Sí, 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 no respiro al parecer Soy como el monstruo salvaje de la sierra Que corre libre y relincha donde quiera Conjunto primavera, ahí les cantó Tony Meléndez ¿Qué les pareció, eh? Esto no se acaba, se pone mejor Se pone mejor, amigos Salud, eh, salud Ahí vamos, vamos continuando, eh Vamos abarcando en este conciertazo que estamos grabando Y donde van a salir cada uno de ustedes Tony Meléndez, Nacho Galindo Conjunto primavera Y ustedes, ahí les va Ando sin frenos Conjunto primavera Nacho Galindo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde anda toda raza picuda? De Okinaga Y los de Chihuahua ¿Y dónde anda esa raza que anda sin frenos, eh? A ver, ¿qué dijo yo? Ando sin frenos, mi vida Soy una cosa perdida Traigo una pena hasta adentro Que me andan llevando con rumbo al panteón Nada detiene mis penas Soy una cosa perdida Tengo cien días inconsciente Por no tener dueña de mi corazón Nada detiene mis penas Voy derechito al abismo Yo sé que nunca es lo mismo Llorar a que llegue a hacerte llorar Llorar yo nunca he podido Después de ese cruel olvido Solo tomando y dormido Yo puedo un poco entrenar Ando sin frenos, mi vida Cuídate de una chocada Porque te puedo mandar Derechito a la... Chihuahua, Nacho Pero cómo, hombre ¿Cómo quieres que le pare Llorar a que llegue a hacerte llorar sin frenos? Nomás tú sabes, nomás tú sabes Llorar yo nunca he podido Después de ese cruel olvido Solo tomando y dormido Solo tomando y dormido Ya puedo un poco entrenar Ando sin frenos, mi vida Cuídate de una chocada Porque te puedo mandar Derechito a la tristeza ¡Papá! ¡Eso es! Conjunto Primavera A ver, quiero saber ¿Dónde están todos esos enamorados? ¿Quién dijo yo? Bueno, como ya saben Y por si no lo sabían Conjunto Primavera Es uno de los grupos norteños Que va abarcando los primeros lugares De la revista Billboard Y Radio Música Y gracias a ustedes Porque apoyan A la música norteña Y al Conjunto Primavera Aquí sigue Tony Meléndez Y tal vez Y estas para que les peguen El mero corazón Especialmente A los que les importa amar Estoy viviendo ahorita En un mundo de ruinas Mi vida es la cantina Lo tuyo se me fue Ya no me queda nada Ya todo ha terminado Yo estoy abandonado Y aún no sé por qué Tal vez yo sea el culpable Tal vez yo sea el que falle Por todo lo que tomo Pero me importa madre Por fin que el mundo es lodo Por Dios que no me importa chiquita Pero como no Tony Nomás mira tanta borrita norteñita Como quisiera Tal vez yo sea el culpable Tal vez yo sea el culpable No me importa si rueda Y menos si se acaba Ni que mi vida vaya Ni que mi vida venga Ni que la tuya valga Ni que la tuya caiga Yo le dejo a la suerte lo que a los dos condena Tal vez yo sea el culpable, tal vez yo sea el de todo Tal vez yo sea el que falle por todo lo que tomo Pero me importa madre, al fin que el mundo es lo Y si acaso muñeca, te acuerdas de mi, pues ahí me saludas a la tuya Tal vez yo sea el culpable, tal vez yo sea el de todo Tal vez yo sea el que falle por todo lo que tomo Pero me importa madre, al fin que el mundo es lo No lloro, no me acuerdo Tony Meléndez, Conjunto Primavera Tal vez este es el conciertazo de los meros perrones Nacho Galindo y Tony Meléndez Y gracias a todos ustedes que a través de los años nos han apoyado al Conjunto Primavera Y nos van a seguir apoyando Vamos a continuar, aquí tenemos a Nacho Galindo Y Conjunto Primavera con uno de los grandes éxitos ¿Dónde caigo? ¡Vámonos! Y si me ven por ahí amigos No importa dónde caigo Lo que quiero es que me levanten Era noche tal vez de mañana Era noche la vez que se fue No me dijo que rumbo llevaba No me dijo si habría de volver Yo volví a recostarme en mi lecho Pero yo no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas Han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano Recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola Me sueño en sus brazos Y me hago ilusiones Va el mesero y me cobra la cuenta Hasta entonces ya sé dónde estoy Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despierto en los rayos del sol No importa dónde caiga Lo que importa es que me levanten Pero por favor levántenme ¡Ay primavera! ¡Cántale Nacho! ¡Cántale como tú sabes! Con un vaso de vino en la mano Recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola Me sueño en sus brazos Y me hago ilusiones Va el mesero y me cobra la cuenta Hasta entonces ya sé dónde estoy Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol Donde caigo me duermen las copas Y ahí me despiertan los rayos del sol ¡Ay! Nacho Galindo El estilo de Conjunto Primavera Amigos, no queremos despedirnos Ni mucho menos que se acabe la fiesta Sino que siga sonando nuestra música norteña Y que sigas teniendo mucho éxito Conjunto Primavera Con el mero perrón de Tony Meléndez Por eso esto no termina Porque Conjunto Primavera Está de nuevo a tu lado ¡Ahí les va! Tony Meléndez Y Conjunto Primavera ¡Eso Primavera! ¡No dejes caer la bandera! ¡Desde Oginal a Chihuahua! Yo no sé lo que pasa conmigo Si me hiciste pedazos la vida Con traiciones, caricias fingidas Y de nuevo a tu lado Y de nuevo a tu lado yo estoy Con los tratos que tú me brindaste Eso fue para llegar odiante Pero mira, de nuevo aquí estoy Yo no puedo querer a cualquiera Yo no puedo querer a cualquiera De mi amor fuiste tú la primera Yo mi vida te la entregue entera Y tú a cambio de precios me das Me engañaste delante de todos Aunque todos traté de agradarte De ti nunca encontré ni un favor ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Quítame esta venda! Este peso no puedo aguantar Si me diste tú a mi mala estrella Tan siquiera que me olvide de ella Que ni sueñe en su boca besar Ya no sigas jugando conmigo Por favor ya destruye este nido Que formaste con polvo y olvido Ya no quiero en tus redes estar Aunque sé que no pudrio olvidarte Lo traté y tampoco puedo odiarte Mira donde me hiciste llegar Si tan solo un poquito me amaras De tu esclavo no quiero pasar Arrastrar mi desgracia es mi dicha Y tendré que seguir a tu lado Para así mi vida termina Me alegra ¡ Forbes me ha市o te ha sido tu Todo el mundo ¡Suscríbete al canal!